Bueno, este video se lo quería dedicar al señor León, un youtuber que tenemos en el mundo de la pesca deportiva y que realmente admiro mucho todo el entusiasmo que pone para enseñarles a muchos pescadores de todo el país que ven a través de YouTube todo lo que hacemos. Yo recién comienzo con esto, el señor León realmente tiene una cantidad de suscriptores, creo que está en 35.000, una enormidad, y que realmente es admirable lo que hace. Para mucha gente que recién empieza, a veces son criticados él, lo que hago yo, lo que hace otra persona levantando material de YouTube de esta actividad que es la pesca deportiva, pero yo lo que veo que de León hay mucho amor, por lo artesanal, por la pesca deportiva, que uno pueda disfrutar también en la construcción de elementos y de lograr un día de pesca con esos elementos artesanales que uno pudo hacer. La pesca se trata de eso también. Es muy fácil ir a comprar un negocio, un artículo de pesca. Por eso, mis felicitaciones, mi respeto al señor León y espero conocerlo personalmente. Para él, este video.